Hoy te queremos mostrar y contar cómo la fe, el amor, la esperanza inunda a las madres que luchan dentro de un hospital para sacar adelante a sus hijos. Bueno Nancy, muchísimas gracias por atendernos un ratito. ¿Qué pasó cuando te contaron que ayer venía con problemas? Bueno, él de nacimiento, es más, a lo mejor de la panza, ya de su gestación, ya venía con el Pfizer. Y a los dos meses y medio, se le imaginaron el intestino, tuvo una operación grande también, le sacaron casi un metro de intestino. ¿Qué te pasaba Nancy en esas tardes, en esas noches largas de espera, esperando el parque médico, en la ronda médica? No, sí, es una espera que se hace, pensar día a día cómo iba a salir la operación, sabíamos que era una operación riesgosa. ¿Cómo te levantas tú en las mañanas? Este, es levantarte y pensar, y ir y a ver lo que hoy te viene, y que hoy te mejor, y que los médicos me digan, hoy está un poquito mejor mamá, y así. ¿Qué te pasa cuando los médicos, en algún momento del día, empiezan a encargar la vida? Bueno, hoy fue la primera vez que lo cargué, y tuve una emoción terrible, porque no había llegado a saturar nunca, llegaba a los 96, 97, y hoy cuando lo puse en mis brazos, llegó a saturar 100, así que para mí fue así. ¿Y el contacto? Oh, sí, sí, es una emoción tremenda. O sea, son cosas inexplicables, que no se pueden explicar, porque se sienten en el momento. ¿Qué le pasó a Cristian? Cristian le agarró una enfermedad inmune, síndrome Gysen-Barré, se llama, que lo dejó todo paralizado. Él estuvo un mes y medio en terapia, paralizado completamente, y después empezó a revivar solo, se va regenerando todo el sistema nervioso, y bueno, que ahora tiene que hacer mucha rehabilitación para poder volver a ser el nene que era antes. ¿Qué le pasó a Victoria cuando ocurrió esto? Bueno, primero me superreforcé por dentro, porque tenía que estar muy fuerte para que Cristian me vea bien, y para poder darle fuerza a mis otros nenes, y eso sobre todo. Y bueno, después tengo que empezar una vida acá, ser mamá acá de Cristian, ser mamá de las chicas, y de Ramiro allá en el interior. Y bueno, a partir de noviembre nos empezamos a ir los fines de semana, así que... ¿Qué te pasó de que cuando Cristian estaba internado en los pasillos del hospital, esta situación de mamás que se encuentran con nuestras mamás, y comparten el dolor de tener un hijo internado? Exacto, sí, yo traté de encerrarme en Cristian, y estar nada más que para él, y escuchar las necesidades de él, pero era imposible, uno estaba, estuvimos 21 días en el pasillo del hospital, y... ¿Viviste 21 días en el pasillo del hospital? Sí, ahí estuve con mi marido los 21 días... ¿Dormís, Rosita? En una reposera, pero sí, el contacto con las otras mamás fue duro, duro, porque se contaban cada uno de sus experiencias, y vos decís, no, yo quiero escuchar lo de Cristian, y no mezclarme con los otros, pero todo el tiempo, ¿cómo está tu nene? Todos te preguntan, y hoy por hoy vamos por los pasillos del hospital, y conocemos la mitad más uno de todo el hospital, que entre médicos, enfermeros, y muchos papás, algunos que se fueron con sus nenes, y otros que desgraciadamente no se pudieron ir, y... Bueno, nosotros agradecemos que está Cristian hoy con nosotros, y... pero fue durísimo. ¿Se reza mucho en el pasillo? Muchísimo. Es todo el tiempo, gente que viene, que te da estampitas, y Cristian me ha coleccionado 21 rosarios, estampitas, tiene un cuadro lleno, que todo el mundo te ayuda, gente que ni te conoce bien, ni te dice, hola mamá, vamos a rezar una oración, y... y así, se agarran las manos, nos agarramos las manos, y era rezar, y rezar, porque... Bueno, los médicos te dicen eso. Nosotros somos médicos, pero eso, están en manos de Dios, todos los nenes allá adentro, es... tiene un ángel, un Dios aparte. ¿Qué les decís a las mamás? Que están esperando salir de los hospitales, de la provincia, con... con buenos niños, ¿no? Sí, no, sí puede. Hay que tener mucha fe, muchísima, muchísima fe, mucha fuerza, porque se puede, realmente, yo te digo, 10 meses y medio acá, y se puede seguir criando a los otros nenes, se puede ayudarlo al nene que te hace falta, ser la esposa también, porque tenés que ser esposa, tenés que ser madre, y... pero se puede, hay que tener mucha fe, porque se sale adelante. Hoy rescatamos tan solo dos historias de las tantas mamás que se entregan por sus hijos, y terminamos convencidos que no hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una madre. Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas.